Algunos trabajadores del Poder Judicial reclaman que hay despidos masivos dentro del Tribunal Superior de Justicia. De ninguna manera, la propia líder del sindicato mayoritario declaró que no era cierto. El tema es que está habiendo reubicaciones. Como ustedes saben, el contencioso administrativo prácticamente va a desaparecer en las próximas semanas. Y así mismo, con el nuevo sistema penal acusatorio, los juzgados tradicionales ya tienen que haber desaparecido hace como uno o dos años. Sin embargo, siguen más de 21 juzgados tradicionales, siguen presentes, los cuales están ya necesario proceder a que una parte de ellos vaya desapareciendo para generar los nuevos juzgados del nuevo sistema penal acusatorio. Eso hace que reubiquemos personal, en el caso del personal. En el caso de jueces, que se ha comentado mucho, el caso es el siguiente. Nosotros tenemos jueces titulares y jueces interinos. En el caso de los titulares, cumple su responsabilidad por cinco años. Los interinos se van nombrando de acuerdo a la necesidad o a veces por alguna ausencia, alguna vacancia emergente, con el compromiso de que tienen que cumplir ciertos requisitos para después ser titulares. Cuando no es así, los jueces interinos pueden ser removidos a otras áreas o simplemente se regresan a las áreas donde estaban antes o se les dan las gracias. Eso es una cuestión natural. Algunos autoridades federales judiciales les han dado la razón y los han reinstalado, respetada su posición. Cuando hemos recibido la orden de la autoridad federal, hemos reinstalado a los jueces. La semana pasada reinstalamos a tres. En el caso, en otros casos, aunque la suspensión está dada, hay un proceso en donde el tribunal, la consejo de la judicatura a través de la dirección jurídica, está defendiendo el tema y está en un proceso de juicio donde todavía no se definan, hay incidentes, hay recursos que se están interponiendo y por eso no se ha dado la suspensión. Pero eso es todo. De estos que dice a los que se les han dado las gracias, ¿en qué condiciones? ¿En conforme a derecho y cuántos son? Bueno, realmente a todos, todos conforme a derecho en el tribunal, todo se liquida perfectamente bien cuando es así y no solamente a los trabajadores, inclusive cuando ellos se retiran voluntariamente se les da lo que establece la ley. ¿Cuántos despidos van hasta el momento, magistrado? No, no, no podríamos hablar de, estamos hablando de tres, cuatro despidos en cárcel. ¿Y en personalidad, ¿cuál es el reacomodo? Bueno, iniciamos con los cinco juzgados menores que desaparecieron hace un mes, mes y medio, más o menos se reacomodó, alguna gente se jubilaron. ¿Pero cuántos han jubilado aproximadamente? Pues calculen que fueron cinco por diez, cincuenta personas más o menos. Ahorita viene, está estudiando el consejo de la judicatura a hacer otro análisis para que otra cantidad de juzgados tradicionales también y vamos a proceder. Muchas gracias y buenos días. O sea, a respecto a los juzgados en estos reacomodos, se dijo que iban a hacer una reunión con ellos para ver... Estamos trabajando con ellos, claro. ¿Todavía se están haciendo eso? Claro. ¿Estas cincuenta personas no han sido despedidas? No, 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 fueron unos de los del juzgado menor se reubicaron y otros se jubilaron. Y tres se reinstalaron, ¿no? Y algunos se reinstalaron, bueno, se reubicaron y se reinstalaron, sí, así es. Tres se reinstalaron. Gracias, buenos días.